Y, te estaba explicando, Deuteronomio dice que si seguíamos a Dios seríamos las personas más bendecidas de la faz de la tierra. Si no lo seguíamos, a cualquier país al que fuéramos perderíamos nuestra tierra, templo, nuestro derecho para estar bien con Dios, y a donde fuéramos finalmente nos perseguirían. Todo esto pasó al pie de la letra, pero Dios dijo, Aunque esto suceda, haré una señal que confunda al mundo. Mientras haya sol y luna y estrellas, habrá un cuello de alguien acaba de sanar y su espalda sanó ahora. Mientras haya sol y luna y estrellas, habrá judíos en la faz de la tierra. Y creerías que después de dos mil años de miseria, Dios, el mundo, tratando de asesinarnos por ser judíos, que cada judío en el mundo hubiera asimilado o muerto. Y no habría judíos que no a nuestro país, no a nuestro templo, nada de esto. Dices, no hay explicación lógica de que los judíos aún sobrevivan, salvo Dios. A menos que haya un sol y una luna y estrellas que desaparezcan, entonces no verás uno. ¿Ves lo fácil que sería desaprobar la Biblia? Por otro lado, es suficiente para creer en la Biblia. Luego Dios dice a través de su profeta Isaías, ¿Puede una nación nacer en un solo día de una vez? Y luego Dios dice aquí en Isaías capítulo 11, verso 12, que presentará una bandera milagrosa al mundo para atraer tu atención. Esto es lo que Él dice. Dios cizará una bandera para las naciones. Reunirá a los desterrados de Israel y al pueblo esparcido de Judá, de los cuatro rincones de la tierra. Hemos visto eso. El 14 de mayo de 1948, contra toda improbabilidad, Israel se volvió una nación en un día, y los judíos de las cuatro esquinas de la tierra regresaron a su tierra, Israel. ¡Ese es Dios! Pero cuando volvimos, nos topamos con cuatro mayores guerras. No teníamos dinero, no teníamos municiones, apenas teníamos ropas. Volvimos de Europa con la ropa puesta. Éramos minoría. Veinte naciones árabes se declararon en guerra contra nosotros con ciento cuarenta millones de árabes, con petrodólares armados hasta los dientes, sin explicación para los sobrevivientes de Israel. Pero Dios es real. ¡Dios es real! ¡Dios es real! Luego, cuando volvimos, ese desierto estéril, Mark Twain fue allí y dijo, no sé por qué se pelean por este lugar, está tan olvidado por Dios, desierto estéril. Pero, cuando volvimos, la palabra de Dios volvió a hablar. Isaías, capítulo treinta y cinco, verso uno, se alegrarán el desierto y el sequedal se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán. Cuando regresamos, ¿sabías que en Israel se puede cultivar la vegetación en el desierto? ¿Cómo sabía Isaías sobre la destilación atómica del agua salada y los milagros de la agricultura que Israel ha logrado en esta tierra? Ahora, hablando del desierto floreciendo como azafrán, ¿sabías que Israel es el tercer más grande exportador de flores en todo el mundo? Lee lo precisa que es la palabra de Dios. Luego, Él dijo, las ciudades perdidas, que estaban totalmente destruidas, van a ser restauradas. El desierto volverá y florecerá como azafrán. Las ciudades perdidas van a volver. Y, ¿has visto Tel Aviv y Jerusalén? Son ciudades modernas. Pero Dios dice, yo devolveré a los cautivos de mi pueblo Israel y construirán las ciudades perdidas y las habitarán. Y luego dice, incluso los judíos del norte, ¿saben qué está directamente al norte de Israel? Moscú. Rusia. Los judíos del norte regresarán a Israel. Uno de los más grandes éxodos que tuvimos en la modernidad fueron los judíos rusos volviendo a Israel. Y, por cierto, si crees que esto se escribió después del hecho, tenemos los escritos del Mar Muerto. Nadie los ha modificado. Estas son predicciones de Dios. Y se hicieron realidad al pie de la letra. Y así como Dios tuvo un plan para los judíos, Él tiene un plan para el Mesías, porque Él quiere restaurarnos a la naturaleza de Adán. ¿Tú sabes qué vida tuvo Adán? Él no le temía a nada. No se avergonzaba de nada. Dios quiere que regresemos a eso. Y los judíos tuvieron un templo, sacrificio de animales. Un animal moría en nuestro lugar. Y los pecados se cubrían. Pero luego perdimos el templo. Y tuvimos que desarrollar una nueva religión llamada judaísmo rabínico, porque no teníamos el templo bajo el judaísmo bíblico. Pero Dios tenía un plan. Levítico 17.11 Porque la vida o el alma de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre para su alma. Verás, en Pascua, los judíos poníamos sangre en las puertas porque la sangre expía nuestros pecados. Y el ángel de la muerte, de ahí vino la Pascua. El ángel de la muerte brincó las casas. Sí veía sangre en las puertas. Si vivías en Egipto, quiero que pongan la sangre en sus puertas. Tú dices, oh, no, no me gusta la sangre. No quiero hacerlo. Habrías muerto. Tu primogénito habría muerto. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Y la sangre es una sombra de la sangre. Volveremos.